Me encuentro en una espera trinitaria Como una hoja de este pensamiento Puntuvo puntuada el desconcierto De verte aparecer en una esquina Las nueve ya han sonado y son pasadas Las horas del pudor en el refresco Dos veces te he esperado anteriormente No hay dos sin tres, me dicen al oído El tiempo pasa frío y de corrido A ciento doce el pulso por minuto La noche se hace dueña de las luces La plaza tiene un banco de dos hojas Y falta la primera que es tu ausencia Preludio a un tornaviaje de vacío Como un titiritero del absurdo Trileno me he sentido y soy la bola La noche se hace dueña de vacío La noche se hace dueña de vacío